En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María S7JM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. El reino de los cielos está cerca. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús les dice a los apóstoles, vayan y proclamen por el camino que el reino de los cielos está cerca. La primera vez que escuchamos este anuncio es con la predicación de San Juan Bautista. La segunda vez es por Jesús en Galilea. La tercera vez es el Evangelio de hoy. Observando esta continuidad, podemos ver que el propósito singular de la alianza de Dios con Israel, todo el ministerio y la misión pública de Jesús y la misión de la iglesia es proclamar el reino de los cielos. Jesús da ciertas instrucciones a sus discípulos. Les dice que no lleven consigo oro ni plata, que no se pongan una segunda túnica, y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de allí, sacúrense el polvo de los pies. Jesús habla también a nosotros. Nuestras posiciones no deben ser un obstáculo para nuestra vocación, y la manera de vestir debe ser digna, pero no una preocupación. Más bien, lo que debería preocuparnos es cómo podemos ayudar a los demás. Jesús dice más tarde, no tenía ropa y me la dieron. Todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Finalmente, a veces tenemos que sacudirnos el polvo de los pies. Esto significa que no perdemos tiempo en discusiones sin sentido, o que permitimos que el respeto humano debilite nuestra fidelidad al Evangelio. Seguimos adelante con decisiones rectas y claras. Por ejemplo, hay ciertas películas que no vamos a ver. Hay ciertas tiendas donde no vamos a comprar. Hay ciertos días y horas que asistimos a la Santa Misa. Y hay ciertas políticas que debemos defender u oponer para preserver la fe y la inocencia de nuestros hijos. Vivimos el Evangelio, que es como proclamamos el Evangelio, para que de alguna manera, aunque sea oculta, por nuestras elecciones y nuestras acciones, en el nombre de Jesús, y confiando en su gracia, hagamos este anuncio. El reino de los cielos está cerca, y cuando es necesario, nos sacudimos el polvo de nuestros pies. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Jesús quiere que todos participemos del reino, pero también deja claro que para entrar es necesaria una conversión de nuestro corazón. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Amén. 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 Amén.